Bienvenidos a la entidad futbolera Continuamos con la sección El Rincón Gasolero y hoy vamos a hablar de lo que pasó entre Chacarita 1 y Temperley 2 Victoria para el Gasolero en la jornada número 10 de la Primera Nacional Comenzamos Comenzamos la instrucción Hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada número 10 de la Primera Nacional más específicos en el partido que Temperley se llevó en la victoria 2 a 1 ante Chacarita en San Martín Comenzamos por las formaciones donde Chacarita planteó una 4-4-2 y Temperley jugando con una 4-3-3 Vamos con la formación de Temperley donde tuvimos en el arco a Crivelli de 2 Gómez con la 3 Vivanco la 4 para Sosa 5 para Gaspar Vega 6 para Machuca 7 Toledo 8 días la 9 para Molina la 10 para Valduncial la 11 para Campana En el banco de suplentes tenemos con la 12 para Paleo la 13 para Rodríguez la 14 para Bustos la 15 para Reinhardt la 16 para Contreras la 17 para Brutzmann la 18 la usa Pumpido la 19 para Bichagre y la 20 para Paiva director técnico Fernando Ruiz Ahora pasamos a qué pasó en el partido el minuto a minuto del encuentro Comenzamos con un Temperley que en los primeros minutos se planteó de su fuerte más o menos jugó a la presión alta Temperley en los primeros minutos jugó a la presión alta estaba teniendo más o menos el partido controlado jugando bastante bien con algunas chances que pasó al minuto 8 donde Campana el tiro de zurda se le va a penitas del palo más cercano de Tripodi y el partido iba transcurriendo así con un Temperley jugando un poquito mejor que Chacarita pero Chacarita a veces avisaba y bastante bien al minuto 15 de Temperley se hace de la pelota y los espacios estaba dominando más a una Chacarita estaba teniendo un muy buen partido hasta el momento el basolero al 17 llega la primera llegada de Chaca nomás ahí cuando empieza a tener la pelota y el juego Temperley empieza la primera llegada de Chacarita al minuto 17 con un error del mediocampo un regalito que tiene que actuar muy bien Crivelli fue creo que la primera y creo que una de las únicas que ataja Crivelli en el partido después no tuvo muchas atajadas el arquero de Temperley y al minuto 20 Chacarita empieza a emparejar el encuentro empieza a un poquito equilibrar la balanza con este emparejamiento de la balanza de Chaca desde el minuto 25 hasta el 40 el partido se transforma en más y de vuelta un mediocampo que transitaba rápidamente o sea que no se entretenían en el medio casi ni lo utilizaban ya que Iván cometió tres o cuatro cambios de frente bastante buenos en diagonal para buscar a Campana y le funcionaron bastante bien a Temperley en el primer tiempo después a la hora de definir nadie sabía qué hacer Chacarita no estuvo fino tampoco tuvo las chances tan claras y Temperley lo mismo tuvo chances claras pero no supo qué hacer con la pelota no sabían qué hacer a la hora de definir y esto Chacarita lo aprovechó con un centro barratiro al arco de Vega el 5 de Chacarita no de Temperley el 5 de Chacarita que desborda por el lado derecho tira un centro pero la pelota toma un efecto raro y va al arco y ahí tiene que volar Crivelli que no la llega a tocar pero pega del travesaño avisaba Chacarita con el transcurso del tiempo esa fue la única bueno esa y la de que ataja Crivelli parado fueron las dos únicas del primer tiempo de Chacarita después no estuvo chances el funebrero y eso pasó en el primer tiempo no hubo muchas actuaciones Chacarita teniendo dos o tres chances claras Temperley dominando después todo en el juego en la posesión en la posición en todo estaba dominando Temperley en la pelota todo era de Temperley pero no estaba fino a la hora de definir no tenía las chances claras el conjunto de Fernando Ruiz Franco Díaz fue el mejor de Temperley en este primer tiempo jugando muy bien recuperando distribuyendo a veces dando pases algunos cortos pero era la minoría después todo jugaba muy bien el primer tiempo Franco Díaz el destacable del partido de Temperley ahora pasamos al segundo tiempo en el segundo tiempo al dírico técnico de Chacarita no le queda de otra de ir a buscar el partido ya que un 0 a 0 no estaba mal para ninguno de los dos pero Chacarita tenía ganas de ganar como cualquier otro equipo y que se le ocurre al dírico armar una 3-4-1-2 con el enganche que es Nieto y jugando ahí buscando algunas chances tuvo Chacarita en el primer tiempo en el inicio igual que no inquietaron no le movieron ni un pelo a Crivelli pero aunque sea fue aproximándose a lo que viene a ser el gol y después no pasó mucho pero al minuto 13 lateral de Franco Díaz que cae en los pies de Campana Campana se la devuelve a Franco Díaz Franco Díaz con una cachitada de vuelta a Campana que Campana engancha busca el arco perfectamente donde la pelota pega en el palo y la coloca exactamente un disparo de otro partido un gol de otro encuentro que termina en el primero de Temperley golazo de Campana que la cuelga en el segundo palo de Tripodi imposible para el arquero Edge de Boca y el partido se empieza a mover un poquito más la balanza para Temperley pero ahí Temperley empezó un poco a bajar la intensidad y empezó ahí a bajar un poquito empezó a desnivelar Temperley empezó a jugar un poquito más atrás no tanto ir a buscar el partido con ese gol de Campana que fue un golazo pero Temperley empezó a retroceder un poquito más y eso causó sus consecuencias después cuatro minutos después sí el gol de Campana vino al 13 al 17 Nieto mete un patadón digno de expulsión donde el árbitro muy correcto le muestra la cartulina roja a Nieto y se va expulsado el número 10 de Chacarita el que estaba haciendo todo prácticamente para el conjunto funebrero se va expulsado más que nada porque su equipo iba perdiendo y porque más que en sí impotencia se va expulsado de impotencia como a Lione en el partido pasado contra Atlanta igual una patada de impotencia totalmente expulsado a Nieto y deja con uno menos a Chacarita que esto Temperley no lo supo aprovechar Temperley no supo aprovechar este jugador de más todo lo contrario empezó a un poquito jugar peor Temperley y Chacarita empezar a dominar el encuentro yéndose más arriba el conjunto que tiene la cancha en San Martín y el conjunto de Turdera empezó a retroceder un poco más un poquito más y Chacarita lo metió casi prácticamente en su arco y Temperley totalmente decidido a jugar al contraataque no jugando tan bien como lo estaba haciendo en el primer tiempo aunque tenía chances y después mucho más Temperley no se aprovechó del uno menos de Chacarita Díaz empezó a ser el eje de Temperley el pulmón del gasolero y no pasó mucho más Ballardino sí que tuvo dos o tres chances después que pasaron muy cerca del palo de Crivelli pero no mucho más pero el minuto 40 ya casi faltando 5 minutos para el final del partido Toledo que pierde la marca Vivanco que no estaba ahí la defensa marcando muy mal bueno un pase filtro de Chacarita a la espalda de Toledo y adelante de Vivanco que no llega porque estaba metido dentro del área bueno Vega desborda tira un centro rasante Vivanco nunca salió nunca salió Vivanco a intentar taparle ese pase a Vega siguió corriendo para atrás para el arco de Crivelli bueno Vega tira un centro que derivan los pies de Fregón sí que con una especie de taco define muy bien lo anticipa Gómez Gómez no sé dónde estaba pero perdió la marca Fregón se definió a taco de caño para Crivelli y era el 1 a 1 para Chacarita Temporley estaba perdiendo el partido ese hombre de menos le vino mejor a Chacarita que a Temporley algo increíble pero después al minuto 47 sí ya se nos iba el partido ya decíamos bueno Temporley ya empató otro empate otra vez dejando puntos no Pumpido se escapa bien por la banda izquierda le pasa la pelota a Toledo sí el que se había equivocado 7 minutos atrás sí ese mismo que tira un centro de zurda perfecto pasado donde deriva en los pies de Contreras ingresado hace poco en cambio de Campana que había hecho un golazo bueno de cambio a cambio de gol a gol Toledo tira ese centro de zurda y un zapatazo de Contreras a mano a mano cambiada del arquero a contrapié de Trípody y era el 2 a 1 de Temporley Temporley llevándose la victoria después no pasó mucho más porque había añadido 4 el árbitro gol de Temporley y bueno Temporley jugó no tan bien en el segundo tiempo en el primer tiempo sí que tuvo la chance circuló se hizo la pelota en el segundo tiempo tuvo ese golazo de Campana de otro partido tuvo ese gol después que le hizo Fregonzi y después la aparición de Contreras y igual se pueden quedar o con Contreras que hizo el gol de la victoria o con Campana que hizo ese golazo descomunal pero yo me quedo con el jugador ideal que fue Franco Díaz partidazo de Franco Díaz se comió todo el mediocampo el solo que ni Vega que ni Toledo no Franco Díaz se hizo el pulmón del equipo se hizo el eje de Temporley en todo el segundo tiempo en el primer tiempo se cansó de recuperar pelotas partidazo de Franco Díaz un distinguido dentro de la cancha en el partido del gasolero contra el funebrero y Temporley se halló una victoria muy importante ya que si perdía y ganaba Chicago quedaba último del grupo y eso no sería lo ideal gana llega a 10 puntos un promedio de un punto por partido ya que estábamos en la jornada número 10 y Temporley llega jugando bastante mejor como dije antes bastante mejor en el primer tiempo en el segundo de cayó pero eso no le sacó la victoria al gasolero buenos gasoleros hasta acá el video de hoy si les gustó no olviden darle like suscribirse activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subo video nuevo irme a seguir en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook que le aparece el link acá abajo en la descripción y comentarme que le pareció ese partido de Temporley contra Chacarita muy buen partido del gasolero como dije antes en el primer tiempo jugando mucho mejor que en el segundo como dije también anteriormente Chacarita le vino mejor la expulsión de Nieto que a Temporley Temporley no supo qué hacer con un hombre de más Chacarita con un hombre de menos lo fue a buscar con más ganas consiguió ese gol de Fregón sí pero después apareció el héroe Elías Contreras y le puso el 2 a 1 el sello final al partido yo soy Emiliano y nos vemos en la próxima